Quiero saludar y agradecerle la gentileza que tiene de visitarnos hoy a Yuri Herrera. Yuri Herrera es hoy por hoy el presidente de la Asociación Municipal de Boxeo del Alto. El presidente les decía, vamos a tener golpes este fin de semana en el Alto. Hablaba de esos golpes, ¿no es cierto? Felizmente estos golpes que diríamos que son buenos golpes. Haz un zoom out y te vienes acá con nuestro amigo Yuri, a quien lo estamos saludando. ¿Qué tal Yuri? ¿Cómo estás? Un gusto, un placer. Oye, qué bueno eso. Este guante es de Las Vegas. No lo tenemos en Bolivia. Ramón lo ha ganado el título nacional con este par de guantes de 8 onzas. ¿Quién? Ramón Averanga. Ramón Averanga. Ramón Averanga lo ha ganado este título en el 2018, actualmente es campeón nacional, campeón sudamericano del Consejo Mundial de Boxeo. Y hoy en día les quiero traer una noticia. La Organización Mundial de Boxeo ha aprobado la pelea entre nuestro representante, el suegro Averanga, alteño, boxeador. La pelea por el título latino contra el chileno José Pancora Velásquez, que será este 27 de agosto en el Polideportivo Héroes de Octubre de la Ciudad del Alto, en la Virgen Juan Pablo II, lado de la Fuerza Aérea. Ahorita vas a dar los detalles. Quiero pedirte un favor, tú me has dicho, estos son los guantes con los que nuestro compatriota, alteño Averanga, ha ganado el título mundial. Nacional. Nacional, ¿no es cierto? Pero ahora yo te pregunto lo siguiente, ¿cómo hago para traerlo, para contactarlo al señor Averanga, para que venga acá y podamos charlar con él un ratito? Bueno, su equipo de representación de la Asociación Municipal de Boxeo del Alto se lo va a hacer llegar, porque Ramón Averanga está a un paso de ser campeón mundial, a un paso, nosotros confiamos, tenemos por nuestra geografía del altiplano, confiamos que el título se va a quedar este fin de semana, el título latino del organismo mundial de boxeo. ¿Cuándo puede venir aquí al programa el señor Averanga? ¿O ya está por acá? Él ya se encuentra, ya se encuentra en inmediaciones, bueno, ya la marcha creo que lo está apurando al señor Averanga. Mira, 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 bueno, está aquí en realidad, ¿no es cierto? Oye, qué gusto, campeón. ¿Cómo está? Un placer, hermano, qué alegría. Buen día, mucho gusto, un gusto conocerlo. Lo mismo. Agradecidos por la entrevista, bueno, el promotor ya lo dijo, estamos a pocos días de enfrentar una pelea muy, muy importante, no solo para el alto, para La Paz, sino para Bolivia y estamos seguros de que vamos a tener el título y se va a quedar el título acá en Bolivia. Seguro que sí. ¿Tú en qué categoría peleas? Súper gallo, 55 kilos, 350 gramos. ¿Eso es lo máximo, digamos, que puedes pesar? Es lo máximo que puedo pasar. Puedo estar menos, pero no pasarme del peso. Seguro que sí. ¿Tú eres ahora mismo campeón sudamericano? Campeón sudamericano del Consejo Mundial de Boxeo. Y vas por la categoría de campeón latino, ¿sí? Latinoamericano. Exactamente. Esto es regido por la... Organización Mundial de Boxeo. La OMB, ¿no es cierto? Que es justamente una de las organizaciones que rige el boxeo. Ahí estaban viendo justamente el cinturón. Este es el cinturón que ganaste justamente a nivel sudamericano. Este es el cinturón que ganamos en fechas, no lo recuerdo bien, pero este ha sido también en el polideportivo y esta la ganamos en Iquique. En Iquique hemos peleado el título sudamericano, así que hemos tenido un buen resultado para Bolivia. Correcto. Bueno, tú vienes a decir a Beranga en Bolivia. Quien conoce un poquito de boxeo sabe que es una tradición, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Me sorprendió usted y varias personas me dicen, ¿tu papá o mi papá ha sido boxeador? Juan Averanga. Juan Averanga. Juan Averanga ha sido boxeador y es por eso que él nos ha dotado, creo que un poco de sus técnicas para el deporte. Así que siguiendo, siguiendo la tradición familiar y seguimos con el boxeo. Excelente. ¿Tú qué edad tienes? Veintinueve. ¿Cuántas peleas has hecho hasta ahora? Mi tercera, treceava pelea va a ser ahora. ¿A nivel profesional? A nivel profesional. Correcto. Antes te habrás boxeado. Hemos hecho el recorrido amateur y ahora estamos desde el 2018 en el ámbito profesional. ¿Esta es tu séptima pelea entonces o tu octava? Esta es mi treceava pelea. Ah, décimo tercera pelea. Sí, perfecto. ¿Cómo te fueron las otras doce? Hemos tenido diez victorias, dos derrotas y esta es la tercera. De las diez victorias, ¿cuántas por knockout? Seis. Ajá. Estamos, estamos. Hay que cuidarse de este muchacho. Tiene buena mano. Sí. Buenísimo. Enfrentas a un chileno. A un chileno, un gran rival. Ya el boxeador compatriota, bueno, compatriota, el boxeador chileno ya ha peleado un título mundial, pero estamos con todas las ganas y seguros de que el título se va a quedar acá en Bolivia. Seguro. ¿Qué pasa si tú le ganas al chileno? ¿Pancora se llama el chileno? José Pancora. José Pancora. Pancora Velázquez. Pancora Velázquez. Ahí está. Este es un tremendo luchador. Ahí en el afiche lo ven justamente, Pancora, está a la derecha. Él es chileno, ¿sí? Eso obviamente le agrega un poquito de locoto al asunto, me imagino. Sí, por el tema. No sé, claro. Ya sabemos. Sí. Ya sabemos. Con más gusto le vas a ganar, ¿sí? Sugar tiene que... Esperemos el apoyo de toda la gente en ese momento, ¿no? Alentar y con este tema de la controversia, ¿no? Es un poquito, darle un poquito más de sabor al combate. Tiene otro sabor cuando les ganamos a los chilenos. A los chilenos. Así que esta va a ser la ocasión, creo yo. Vamos entonces a presentar también quién va a formar parte de esta velada boxística, porque en realidad, además de la pelea de Averanga, que me imagino que va a ser la de fondo, ¿no? La pelea estalar de Averanga. La pelea estalar de la noche, ¿no es cierto? La de fondo, donde va a estar nuestro crédito Ramón Averanga, Sugar, enfrentando justamente al chileno. Está con nosotros Eber Kisbert y la verdad es que es una alegría poder recibirlo acá. Le dicen el tanque, ¿no es cierto? Y van a ver ustedes por qué. Ahí cuando lo vean ya se van a dar cuenta. Él es de peso completo, ¿no es cierto? La categoría... La categoría máxima de los boxeadores, más de 91 kilogramos. Exactamente. Y bueno, es la pelea de Sinfona también internacional ante un brasileño que viene con una cartelera espectacular. Más de 102 peleas en territorio brasileño. Temoteo, el asesino Fernando. Por alguna razón le dicen el asesino. Un boxeador de más de 195 metros de altura y con 130 kilos de peso. No sigas porque el compañero se está poniendo nervioso. No, pero les voy a contar algo. Eber ha representado a Bolivia justamente en el campeonato, en los bolivarianos, en los Juegos Bolivarianos, disputado hace poquito en Colombia, obteniendo la medalla de bronce. Así que el que tiene que cuidarse aquí es el brasileño, ¿sí o no? ¿Cómo estás Eber? Qué gusto tenerte acá con nosotros. Una alegría conocerte además, por supuesto. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Y sí, estamos dispuestos a representar al país. Ya lo hemos hecho muchas veces a nivel internacional. Hemos peleado con atletas siempre un poco más grandes que nosotros y el miedo no hay. Entonces hemos conseguido logros a nivel internacional fuera del país y esta vez no va a ser la excepción. Seguro que sí. ¿Cuántas peleas tienes tú, Eber? Yo tengo hasta ahorita 78 peleas. 78. 78 peleas. ¿Y cómo te ha ido en la 78, Eber? Tenemos dos pérdidas. Estoy siete años como campeón nacional invicto en toda Bolivia. No tenemos rival en Bolivia hasta el momento y por eso estamos buscando en el exterior, ¿no? Para seguir subiendo a nivel internacional. Excelente. ¿Qué pasa si le ganas al brasileño? Es parte de la carrera que tienes que hacer para tener alguna opción a nivel internacional. ¿Es así? Así es. Ganándole al brasilero tenemos más posibilidades, en este caso, de apuntar a las olimpiadas y también de subir el ranking a nivel internacional para futuramente pelear también un título latino, un título sudamericano. Seguro que sí. Bien, vamos a volver con Yuri para que nos cuente un poquito. Es una velada que va a tener varias peleas. ¿Dónde se va a hacer? ¿A qué hora? ¿Cuántas peleas son? ¿Quiénes participan? Cuéntanos todos los detalles para que nuestra audiencia se entere. Está programado el día 27 de agosto a partir de las 6 de la tarde. Bueno, este sábado, 27 de agosto a partir de las 6 de la tarde. Bueno, el alto vivirá una velada histórica en el boxeo. Por primera vez en Bolivia estaremos disputando un título latino de una de las organizaciones más grandes del mundo, ¿no? Que es la OMB, siglas en español, y WBO, siglas en inglés. Bueno, esperemos que el título se quede en nuestro territorio. Invitar a toda la gente del alto, aficionada al deporte, no solamente al boxeo, que venga a apoyar, que venga a lanzar su porra, a alentar a nuestro atleta que lo va a necesitar. Ya lo decía aquel hermano gringo que, bueno, ganarle a Chile tiene su sabor. Queremos recuperar soberanía y, ¿cómo no? Y la pelea de semifondo también internacional, la pelea de semifondo, nuestro último medalista de bronce de los Juegos Bolivarianos de Valladolid, Colombia, frente al asesino Temoteo Fernando de San Pablo, que hoy en la tarde hace su arribo al país, a la ciudad del alto. Y esperemos también una victoria de nuestro compatriota Eber el Tanque Quisbert, ambos representantes de la ciudad del alto. Y esperar que se llene este Coliseo Héroes de Octubre apoyando a nuestros atletas bolivianos. Justamente ahí estamos viendo parte de la cartelera, ¿no es cierto? ¿A qué hora decías que arranca? ¿Seis? Seis de la tarde. Seis de la tarde. ¿Dónde va a ser una vez más? Héroes de Octubre, el Coliseo Héroes de Octubre de la ciudad del alto, al lado de la Fuerza Aérea, Avenida Juan Pablo II. Muy bien, excelente. Entonces, hacemos la invitación para que los amantes del deporte y del boxeo en particular puedan estar allí acompañando a nuestros créditos. Yo le hago la pregunta a Ramón Averanga. ¿Cuánto influye la presencia del público? Que te alienten, que gritan, que te aplauden, que te estimulan. ¿Ayuda o no ayuda? ¿Te da más fuerza los brazos o no? Es muy, muy, muy importante. Un anécdota también le comento en Iquique. Hemos ido a boxear, a pelear el título sudamericano. No había mucha afición boliviana. Bueno, el público chileno e incluso había muy buena afluencia de gente. Y el público chileno en ese momento nos hemos ganado el cariño, yo creo. Y en ese momento han empezado a decir Ramón, han empezado a componer canciones y demás. Y eso anima mucho el momento de la pelea al boxeador. Por eso invitamos a toda la gente el día sábado a que nos apoyen. Y el título se va a quedar acá. El título se va a quedar acá. Y esperemos que su presencia también sí sería muy, muy, muy buena. Y este día hacemos un sparring después de la pelea. No, te aplaudo. Yo te aplaudo y grito por ti toda la noche. Sí, no, nunca jamás un intercambio contigo. Sería muy riesgoso. Eber, también tú quizás invitar a la gente, no sé, que te pueda acompañar. Va a ser una linda fiesta. ¿Tú cuánto mides? 1,85. 1,85. El brasileño mide 10 centímetros más que tú. Sí. ¿Cuánto pesas? 110. ¿Y el brasileño pesa? 130 kilos. O sea, pesa 20 kilos más que tú. O sea, va a ser una batalla interesante para verla, ¿no? Así es. Para verla. Invita a la gente para que te siga. Bueno, invitarle a todo el público. No va a ser siete peleas profesionales, van a ver. La gente ya sabe cómo peleo. Siempre vamos para adelante. Nunca retrocedemos. Y hasta la fecha no tengo ningún knockout sobre mí. No siempre me han ganado por puntos porque han tratado de escapar de mis golpes. Entonces, esta no va a ser la excepción. Vamos a ir para adelante sin parar hasta ahogarlo y terminarlo al brasilero. Y va a ser una pelea realmente espectacular. Va a estar buenísimo. No se olviden, este sábado a las 6 de la tarde en el multideportivo. El polideportivo. Al lado de la FA, ¿no? Al lado de la Fuerza Aérea. Al lado de la Fuerza Aérea, al ladito. Ahí está ese hermoso coliseo en el que se va a escenificar esto. Siete peleas. Siete peleas. Va a estar hermoso. Informarle que el boxeador chileno ya se encuentra en la Ciudad del Alto, ha arribado el día domingo. Ya. Y por su medio, querido Lino, si me permite un minuto, agradecerle al Hotel Orquídea por haberlo acogido, apoyarnos en toda esta logística de este título latino. Como les decía, histórico. Y por primera vez en la Ciudad del Alto, nuestro compatriota estará con todo para que el título se quede en Bolivia frente al chileno. Seguro que sí. A Ramón le vamos a mostrar una foto para que se estimule, ¿sí? Y para que desde ahorita ya esté full pila, ¿sí? Ni que litio, ¿no? Más que litio. A ver, dale, tienes la imagen, ¿no? Me la ofrecieron, ¿sí? La vamos a mostrar. A ver si lo conoces al señor que va a aparecer ahorita en nuestra pantalla. ¿Lo conoces, no? No, mi papá, sí. Puh, eso ha sido creo que una pelea en Tipuani o no sé dónde, pero el de rojo es mi papá. Qué bonito, qué bonito, recuerdo. Muchas gracias por buscar el videíto y todo eso. ¿Tu viejo era de la misma categoría? Mi papá peleaba en 60 kilos. 60, un poquito más pesado. Wuelter, categoría Wuelter. Wuelter, sí. Qué lindo. Sí, gato, recuerdo, se llenaban los coliseos ahí. Seguro, una belleza. Bien, ahí está, justamente tienen en pantalla a Ramón, su papá Juan, que está ahí boxeando con el corto rojo, ¿sí? Mira, 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 mira cómo los ha acomodado. Bueno, una cosa sí vas a hacer con el chileno. Decía el compañero agradecer al hotel que lo está cogiendo. Pero servicio de ambulancia vas a tener que conseguir para el chileno, yo creo, ¿no? Esperemos. Una buena parís. Ojalá que sí. Bueno, oye, felicidades, mucho éxito. Espero el lunes estar dando buenas noticias y nos encantará hacerte una entrevista. Claro, muchas gracias. Sobre todo si llegas a coronarte. Que lo vas a hacer, no tengo duda. Vamos a estar. Lo coordinamos entonces. Gracias, hermano querido, todo lo mejor. Gracias a ustedes por la cobertura, darnos este espacio, por este deporte a veces poco olvidado. No solamente es el fútbol. Para nosotros sí. Sí, el boxeo le va a dar mucha alegría al país este fin de semana. No tenemos la menor duda. Coliseo, allá en Río Seco, al ladito de la Fab, estén seis de la tarde. Va a estar buenísimo. Siete peleas. Y aquí estas dos fieras que están a nuestro lado. Además, esto no es para que te escuchen, es para que te vean. No, espera. ¿Qué decías de Ever? ¿Qué decías el otro día de Ever? ¿Qué dijiste? Ahí se lo agarro. ¿Cómo dijiste? A ver, repetí ahora. No, 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 era con averanga lo mío, lo tuyo. A ver, a ver, anda, anda ahí, por favor, ahí, ahí, Diego, mira, 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 ahí, a ver, una así, una así, una así, una así, a ver, a ver. Ay, 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 miren nada más. No hay que fomentar la violencia. No, felicidades. Buenísimo. Bueno, gracias, chicos. El sábado, el boxeo de fiesta, ¿sí? No se lo pierdan, va a estar buenísimo. Y el gran campeón, Averanga, sin duda, la próxima semana estaremos hablando de nuestro nuevo campeón. Vamos con el título. Va a ser así. Muchas gracias. No tengo la menor duda. Hablale al chileno, ¿qué cámara tiene él? Al chileno, ahí, a esa cámara, hazle un primer, primerísimo plano, así, un close-up total, ¿sí? Hablale al chileno, a vos, chileno, te estoy hablando, así, pero en ese tono, por favor, Averanga, no me falles. Dale, más primer plano, vamos, acerque más, 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 más. No puedes acercar más, acerca más. Ahí, ahí, a vos, chileno, te estoy hablando, a ver, yo te voy a dar letra. A vos, chileno. A vos, chileno. Pancora, no sé cuánto te llamas. José Pancora Velázquez. Eres un muerto, no existes. ¿Quién te conoce? Nos vemos el día sábado, que sea una pelea limpia, pero estamos seguros de que el título se va a quedar acá en Bolivia. Muy bueno, Ramón, yo le hubiera dicho cosas peores, pero bueno, no importa, la cosa es que le des, no que le digas. Vamos a darle bien. Dale, dale, dale. Estamos contigo. Gracias. Acompañándote con toda fuerza. Eber, gracias. Gracias, hermano querido. Un placer. Por todas las puertas abiertas para el Vox. Estamos con las próximas noticias, con mejores noticias la próxima semana. Ojalá que sí, así va a ser. Hacemos la pausa, corremos, 9.48, venimos enseguida, tenemos bastante en esta intensa mañana. Seguimos, vamos.